Este domingo estaremos con músicos y bailarines de Trebelin y Trelew. Seguiremos en la Laguna Chiquichano con Seba Pérez Astuti y compartiremos música con la Orquesta Infantos Juvenil del Barrio Inta de Trelew. Miradas al Sur por Canal 7, la Televisión Pública del Chubut. Conduce Víctor Pistucia Morales, un viajero. Repetición lunes a las 18 horas. Me queda así, me estoy tratando, saquemos los pañuelos, vamos recortando. Que ella solo nos pide, que no nos pide.